Nos vamos a exteriores porque se encuentra nuestro compañero Carlos Julio Grumendi con importante información. Carlos Julio, el país entero te escucha. Muy buenos días. Buenos días mi querida Luisa, Jorge, un fuerte abrazo, bendiciones de Dios. Gracias por permitirnos estar este día martes con ustedes y con Villa sobre todo para llegar a sus hogares con la mayor y completa información. Donde me encuentro en el sector del suburbio, en la 25 y la L, donde los vecinos, los moradores están preocupados, ¿por qué? Por la delincuencia que hace de las suyas. La semana pasada y justamente en nuestro noticiero presentamos un reportaje justo aquí en la cooperativa de transporte Nuevo Ecuador. Cuatro sujetos aproximadamente, si tenemos imágenes y nos ayudan mi querido productor, llegaron al sector y amedrentaron, sacaron sus armas, amedrentaron a las personas que se encontraban entregando documentos. Pues ellos tenían sus documentos personales, dinero, billetera, celulares, se les llevaron todo, los desvalijaron. Los delincuentes en menos de dos minutos hicieron de las suyas que estaban paraditos ahí en la puerta, como podemos ver en imágenes, y salieron a prisa, corriendo, como si nada. Pero todo esto ha sido reportado, ha sido reportado a la policía, y la policía continúa haciendo los operativos y también hace un llamado a la ciudadanía para que, si son víctimas de Lampa, ¿dónde pueden acudir? Estamos con el subteniente Daniel Iturralde. Muy buenos días del circuito, lo que es de este sector. Señor, ¿cómo está el circuito Portete? ¿Cómo está la situación en torno a la delincuencia? Vemos en imágenes estos sujetos que llegaron al local en horas de la tarde, seis y media de la tarde, captados por las cámaras de seguridad, y amedrentaron, se llevaron todas las pertenencias de quienes estaban allá afuera. ¿Cómo están? Buenos días. Primeramente, estamos en el circuito del Chisne. Nosotros realizamos patrullajes continuos, preventivos, hacemos operativos en los lugares de mayor influencia. tratando de reducir el delito, en lo que más se pueda, ¿sí? Para que las personas, la ciudadanía, tengan una percepción de seguridad. Nosotros nos basamos en la base de denuncias que hacen las personas en la Fiscalía, haciendo constancia de todo lo que marca el DAI, que es un departamento de la policía. Igualmente, el lugar donde las personas se pueden acercar para que puedan poner sus quejas, denuncias, por parte de la Policía Nacional, es en la 16 de la Jota, o a la altura de la 20 y Callejón Parra, son los dos UPCs más cercanos que tenemos aquí al sector. Sin embargo, los operativos se fortalecen. Vemos en estos momentos que miembros de la Policía Nacional, ya sea en sus vehículos o motorizados, están circulando este sector de la 25, que es catalogada como una zona peligrosa. Sí, la calle 25 es una calle muy transitada, es de donde tenemos algunas paradas de buses, que es necesario que la policía realice operativos, y efectivamente se lo hace día a día, haciendo operativos vehiculares y operativos a las personas que transitan por el lugar, pidiendo su número de cédula y a los vehículos la respectiva documentación, ingresando en la herramienta SIMN, donde nos refleja si las personas tienen algún tipo de cuenta pendiente para nosotros tomar nuestro respectivo procedimiento. ¿Y cómo marcha, por ejemplo, la movilización en este sector? ¿La gente sí está respetando el número de placas, el último número de placas para poder circular con sus vehículos? ¿Los controles que efectúan aquí? Las personas, hay muy pocas personas que respetan lo que es el tema de las placas. No todas son las que salen de aquí del sector, pero sí hacen y circulan cuando tienen la placa que necesitan, sin importar el tema que vayan a realizar. No todas tienen el tema claro de cuáles placas son las que circulan de acuerdo al día. También recordamos que más adelante tenemos el famoso molde del piso, ¿no? Y también la circulación y el comercio es incontrolable. Buenos días. Sí, en realidad aquí queda uno de los días, es un lugar de bastante afluencia de personas, ya que vienen aquí a hacer sus transacciones bancarias y hacer sus compras. Dos cuadras más allá tenemos el inicio de lo que es el molde del piso, es un lugar de bastante afluencia de personas, ya que van personas a hacer compras, a vender, el mercado San Vicente de Paúl. ¿Y hay el control ahí también? De igual forma se realiza el control, se hace la concienciación a las personas para que utilicen mascarilla, para que tengan su espacio, para que haya el distanciamiento social, para que este tema de la pandemia no se siga propagando. Perfecto. Muchas gracias, subteniente. Y ahí lo ha dicho el subteniente, las personas que se vean afectadas o estén viendo algo malo que esté sucediéndose en su sector, por favor, tiene que denunciar. Ahí vemos a unos motorizados de la Policía Nacional quienes están haciendo su patrullaje rutinario en este sector. También recordamos que la mayoría de los locales que están funcionando en el sector están bien protegidos con las rejas en todas sus puertas. Martín, ayúdame por favor allá, mira. Las rejas del local, por ejemplo, están bien protegidas, las puertas principales, también las viviendas aquí, todo el mundo está con sus rejas para evitar así ser víctima del AMPA. Los locales que también estamos en la punta, en la principal de la 25 y la L. Esto es lo que se registra a esta hora, mi querida Luisa, Jorge, amigos televidentes, en torno a la inseguridad que se vive en el sector. La policía está investigando, investigando ya, los videos de seguridad de esta cooperativa de transporte para dar con el paradero de estos pillos. Con más información vamos a regresar a los estudios con la noticia. Muy buenos días, compañeros. Gracias, Carlos Julio. Confiamos en el trabajo de la policía para poner un freno ya de una vez por todas al AMPA, acá en el puerto principal. Gracias.